Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal están guapísimos de masos preciosos Estamos en un nuevo vídeo y vamos a reaccionar a otro potato league Es el 131 Pues nada, pues ya en cuanto podamos 200 Estaba fijándome en que soy yo Así, patita como si Bueno, o sea, platina, pero bueno Y no olvidéis antes nada, sigo en mis redes sociales Que por ahí ya sabéis, si me podéis hablar de cualquier cosa Y unidos a mis ayudadores de discos Que me podéis hacer traderos de la tienda y todas las cositas Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Nos estaba ahí vendiendo un poco de spam Pero bueno, mira, yo aprovecho Parece que esto es por ganar de igual también Chicos, os esperáis a los 3 carnales Al de potato, al de dual y soy dual mío Se ve bien, ojo A ver Es extraño Uff, ya empieza a doler, eh O sea, está empezando Bueno, esto es flojito Yo pensé que va a ser el típico, el primero es ese más fuerte Este es un poco Bueno, un rebotillo de medio Ah, bueno Bueno, bueno, sí, sí Es un poco Es un poco En todas las animaciones que son buenísimas Pero bueno A ver Pero bueno O sea, se la está sacando Y la está quitando, compañero El típico Pasa mucho Pasa demasiado, diría yo Le pones un gracias por no querer pegarlo, la verdad Yo es que me iría en el partidor No Uff No Uff F Hala, hala ¿Qué está pasando? Oh, pato Me he perdido Yo también O sea, no me he enterado de nada Ahora empezaría a pegarse Ha habido uno que ha rebotado para todos lados No sé Vale, regla número 1 Vale Le va a caer a uno encima Y se va a meter gol, ¿no? Ah, no No Bueno, es legal Le han roto Sí, sí Pero qué buenísima, la verdad Realmente Porque lo ha empujado Su compañero O sea, es un team play perfecto No le voy a ni poner a todo el video Le voy a ir en plan Super golazo Vale No Son pura suerte Sí, sí Pero literalmente O sea, son de esos de La bonada Pero yo aplaudía Yo no subiría a Tik Tok Uuu Uuu No Oh Yo me voy a desmarcar propia Vale Bueno ¿Qué pasa? ¿Se ha marcado en propia O simplemente nadie ha parado? No se ha colocado el coche Dios, qué mal se ve Este hombre Lo grave Está jugando una tostadora Sí, sí, literal ¡Fuah! Dios, todos los píxeles ¿Cuánto? Atraviesa la pelota El 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 Nombre ¡Noooo! ¡Noooo! Efe A ver esto ¡Puah! Es a fecas Ayer, chicos Perdimos un partido Porque teníamos una feca Y nos metieron goles Luego vino Pero Y además No ¿What? La gente Es fantasma No lo está tocando No lo deja bajar No lo deja bajar Uy, de culo ¿What? Dios Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Lamentable! Pero este tampoco hizo nada Se quedó en plan ¡Ay, quito! ¡Grr! Report No, ya empieza Ya empieza Yo nunca A mí nunca me han hecho eso En partida A mí tampoco Ni en informal Ni en modo Seguro Nunca he visto Nadie que me haga eso Tampoco he jugado En muchas informales O sea ¡Qué bueno! ¡Qué lamentable! A ver Fake Ahí está Se va para el compi ¡Oh, con fake! Se va para el compi Lo sabía Lo sabía Era obvio Es que se veía Vaya golazo Vaya golazo era Vaya ese doble fake Vas tú Voy yo Vas tú No, yo Tú, tú, tú Me voy Me voy Me voy Es la voz ¿No? El texto no es voz No sé Sí que hay uno que se llama texto Y ese es en rojo Pero no sé El oreo ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? Que golazo Lo ha pegado fuertísimo Quiero hacerlo eso Calculate Calculate No sé qué pasa Pum ¡Hala! Qué mala suerte Es que no puedes ni esquivarlo Es que te pega Literal Es que ha sido más la pelota El disco Que el propio persona Eso está guapo Ese me ha gustado A ver este A ver qué hace A mí esta gente Yo iba a bestear No, pero el otro está frenando Para que hagas ahí El otro está tocando Humillado Humillado Qué recteada O sea Ese duerme como el culo duro Todo el mes Este es el típico Que vas perdiendo 2-0 Y como vas perdiendo Podrían no jugar Loool Loool No me lo puedo creer Madre mía ¿Qué ha sido esto? Otra Oh Hola Oh Oh My God No se me pone ahí Estas cosas Por ahí Dios Ay, ay, ay Cuidado Qué buena El Salvador Una vez Intenta controlar Santiago 2 Pumba Golazo Ya está Pumba Golazo Golazo La verdad que ha estado muy bien Realmente suerte Él ha hecho suerte Sí ¿Sabes cómo son? Un aplauso para él Pero ha sido suerte Pero ha sido suerte A ver A ver ¿Qué hacen? Vicentio Uff, ya empiezan No O estás viendo muchos clips de esos De gente que seca atascada encima No sé si tanta actualización a veces buguea más o algo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué han dicho? Marco Es portugués A ver Uff Ah, que se han chocado Vale Sí, sí Pues F O ¿Qué veis? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo? No entendí Pues sí Se rayaron el saque Dale, va hacia arriba Y la bota Ay, ay, ay Se le ha marcado en propiedad con el otro Sí, sí 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 ¿Cómo duele eso? Es como doble humillación Es que te marquen Es que te marcan Humillante Joder, cuantas patadas Tío Este De momento todo bien Me lo veía venir Me lo veía venir Me lo veía venir Sí, sí, sí No Vale, vale Al menos entró Lo he visto venir de lejos Lo veía venir de lejos Madre mía Y creo que sería tocar ya los goles en propia ¿O no? ¿Qué ha pasado? Jaja, ¿qué ha pasado? Ahí está, claro Los goles en propia Digo, ¿y mi timing? Buah Hoy en mi directo de Twitch, chicos Que si aún no me seguís Seguís media en Twitch Y si os seguís con el Prime Ya os lo agradezco un montón Te dais un montón de ventajas Pero creo que hice récord Hice que 5 personas se marcaran en goles en propia Creo que todos los goles que marqué en el día de hoy Que es día 25 Vale Creo que todos los goles que marqué Se lo marcaron en propia de los enemigos Ha sido muy raro Hay que tener ese directo resumido Por si lo queréis ver Todos en propia Ojalá se lo suban Pero te dije que salga yo ahí marcándoles Mirándoles ¿Cómo se mete en propia este? Pues soy tan pixelado No, se le va a caer encima algo, ¿no? No, ya está ¡Piung! ¡Wooow! A 183, ¿no? Por ahí, 183, creo Es que es tan pixelado que ni se ve ¡Dios! Debajo uno es de 2017 Ice Shark A ver Tiene que meter en propia Fundo para uno ¿Cómo lo estuvo? Bueno, es que eso Es que eso en tu En la otra cortina no te sale A ver Vas a algo con el respawn, ¿no? La va a intentar salvar y la pega hacia atrás ¡Eso fue lo que me pasó a mí! ¡Exactamente! Pero eso es de Nook Porque es que Pero eso me pasó a mí Tira tu coche para atrás así Creo que tengo un TikTok además que Quiero subir Pues nada Pues ya estaría Vaya redirect ¡Hala! Quedaban 3 segundos para empatar Y así pierden ¡Fua! ¡Qué dolor! Pues que casi la para el otro Pero lo había llegado No lo había llegado a tiempo ¿Has acabado? ¡Qué cortos se me hacen chicos! Bueno chicos No olvidéis Suscribos a su canal Suscribos a nuestro también Pasad por mis redes sociales Seguidme Y nada Cualquier cosa Nos vemos en el próximo vídeo No queréis comentar Por los comentarios Ahí Dejadme una F Por ese señor Que se marca un propio Un besito Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau